No necesito frenos, ni habilitación Yo solo quiero volumen y rock'n'roll Luz verde y piso al taco, que explote mi motor Les pido que se corran de adelante, por favor Vamos, solo quiero rock'n'roll Vamos, solo quiero rock'n'roll Vamos, solo quiero rock'n'roll Vamos, solo quiero rock'n'roll Diez mil revoluciones y cada vez tengo más Qué fuerte suena mi máquina, me caja No estoy para el descar, ni el tecno, no señor Quiero sangre bien caliente y transpiración Vamos, solo quiero rock'n'roll Vamos, solo quiero rock'n'roll Vamos, solo quiero rock'n'roll No necesito frenos Ni habilitación Yo solo quiero volumen Y rock and roll No estoy para el ska Ni el tecno No señor Quiero sangre bien caliente Y rock and roll Vamos Yo solo quiero 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 rock and roll Oh, yeah, 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 yeah Gracias.